¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy vamos a hablar del preguntas y respuestas que tuvimos en Reddit hace muy poquito, donde nos hablaron de futuros cambios que vendrán al juego, algunos muy cerquita ya en la temporada 11, que empieza en unas 2, 3 semanas, 3 semanas creo que era. O sea, me acabo de dar cuenta de que está Winton ahí. Mira, la historia de este Winston es muy graciosa, ¿vale? Yo cuando empecé a hacer streams de Overwatch, o sea, no sabía el meme de Winton. Y fui a una tienda cuando estuve de viaje en Barcelona, y lo vi. Y dije, joder, lo quiero comprar porque me hace gracia, tío. Yo pensaba, gente, os juro que pensaba que era un Winston mal hecho, chino o lo que fuera, y me lo compré porque me hizo gracia, pero no sabía que tenía tanta historia detrás. Y bueno, aquí lo tenemos. Lo vamos a dejar ahí, que no nos moleste, y seguimos con el vídeo. Bueno, antes de dar paso al vídeo, os quería comentar una cosa que no había comentado aquí en YouTube, y es que he empezado a hacer directos en Kik, en la plataforma verde. Kik es una plataforma muy similar a Twitch. Vosotros podéis ver streamings y anuncios y con un poquito de mejor calidad. Y además, a mí me pagan como si vierais esos anuncios, así que es un beneficio mutuo. No abandono Twitch, no abandono YouTube, pero que sepáis que estoy haciendo directos en Kik todos los días, y los domingos también hacemos los KikDate, donde jugamos con vosotros, analizamos partidas y estamos un poquito más con la comunidad. Es una oportunidad muy buena para mí, así que me agradaría muchísimo si nos vemos por ahí. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. De lo primero que vamos a hablar es de Cassidy, y es que los desarrolladores han comentado que están explorando diferentes cambios para el héroe, que habían explorado muchos cambios, pero que con el balance de la temporada 9 han visto que Cassidy está en un buen spot y que simplemente se van a enfocar en la granada magnética. Y comentan que para la Season 11, es decir, para ya mismo, van a introducir un cambio en la granada magnética que va a funcionar más similar a cómo funcionaba la Flash de Overwatch 1. Para que os hagáis una idea, la Flash de Overwatch 1 la lanzaba si explotaba en el aire y afectaba en área a los enemigos que estuvieran cerca. La granada magnética actual lo que hace es lanzarla y se adhiere a un enemigo provocándole un ralentizamiento. Comentan que quieren devolverle un poquito esa fantasía de Flashbang, y entonces lo que va a hacer es que no te va a perseguir ya más esa granada magnética, ya no va a ser magnética, va a volver a ser la Flash de antes, pero va a aplicar el mismo efecto. Lo que no sabemos es si será en área o será un target solamente. Básicamente lo que van a hacer en la Season 11 es que tú vas a lanzar la granada, va a explotar y vas a afectar al enemigo ralentizándolo. Pero no lo vas a stunear, es decir, no le vas a detener sus habilidades, no lo vas a dejar vendido durante unos segundos, no vas a hacer nada de eso. Lo que yo me pregunto es si va a ser en área o va a ser a un solo target, eso no lo han confirmado. Pero en mi opinión prefiero muchísimo más esto y es una cosa menos frustrante y mucho más, digamos, te da el feedback mucho más realista, ¿no? Cuando tiras la granada magnética muchas veces no sabes si la vas a impactar o no y es muy frustrante también para el enemigo. Así que creo que esto es mejor. Vamos a hablar también de Reaper y es que va a recibir bufos muy pronto porque están trabajando en un rework, están trabajando en un cambio en una de sus habilidades, más concretamente en el teleport. Comentan que quieren cambiar un poquito esta habilidad, pero como exige de muchas cositas técnicas, no lo van a tener listo todavía y lo que van a hacer es bufarlo en una forma de que no haga daño a los tanques de forma tan fuerte, lo van a bufar muy pronto. Si me preguntáis a mí cómo creo que van a bufar a Reaper, en mi opinión creo que le van a dar más alcance a sus armas porque si no quiere que haga más daño, es decir, no quiere que sean tan matatanques, yo creo que le van a dar un poquito más de alcance a sus armas para que pueda duelar mejor. Así que esperad cambios a Reaper para la próxima temporada, muy probablemente. Otro de los seres que van a cambiar va a ser a Symmetra y es que han comentado que están enfocándose los desarrolladores en que su disparo principal, es decir, el rayito, sea un poco más potente. Ahora mismo es un disparo principal que cuando está full cargado sí que hace mucho daño, pero el tiempo que tardas en cargarlo hace cosquillas y ahí es donde normalmente te mueres. Así que quieren, digamos, darle más precedencia a Symmetra en lo que vienen siendo las cortas distancias. Hablamos de Hanzo y es que han comentado algo bastante polémico en el que nos vamos a detener un poquito porque creo que esto es bastante gracioso. Y es que Hanzo podría volver a tener el one shot. Ya sé que hay mucha gente a favor del one shot, mucha gente en contra del one shot, sobre todo el movimiento de los main Hanzo es volved a ponerle one shot a Hanzo porque es inútil ahora mismo, tal, no sé qué. Yo lo entiendo, ¿vale? Entiendo las dos partes. No sé decir cuál es el, digamos, cuál sería el entorno más saludable. Si bien Hanzo es muy frustrante cuando te mata de un tiro, creo que ahora mismo está inútil, entonces tampoco me acaba de gustar. Lo que comentan los devs es que lo que están explorando para Hanzo no es buffar a Hanzo, sino nerfear la vida de algunos héroes letales del juego donde Hanzo podría matarlos de un disparo. Es decir, para traducirlo en palabras, muy probablemente héroes que tienen 250 de vida y que son muy letales, por ejemplo, entre comillas, Ash, porque no es muy letal, pero Sojourn sí, por ejemplo, Cassidy que tiene 275. A estos héroes es posible que en un futuro les caiga un nerfeo suficiente para que Hanzo te mate de un tiro a la cabeza. Estamos hablando de que a lo mejor a Sojourn la podrían bajar a 225 de vida. Entonces, Hanzo realmente no haría, digamos, one shot de nuevo, sino que a héroes donde ahora mismo no puede duelar los volvería a matar. ¿Qué significa esto? Que sería un buffo de Hanzo contra otros DPS, pero no mataría todavía a supports, que mantendrían en principio estos 250 de vida. No está confirmado cuáles de los héroes van a recibir este nerfeo, pero sinceramente, nerfear a 4 o 5 DPS para buffar a uno me parece una idea un poco rara, ¿no? Porque el DPS también es un rol que ahora mismo tampoco es que tenga muchísima presencia, muchísima potencia, incluso con esos 250 de vida. Aún así, veremos qué hacen porque tengo curiosidad. Después, hablan de Lifeweaver y es que también están explorando cambios. El primero de todos, un cambio que todos los main Lifeweaver llevan pidiendo muchísimo tiempo y es esa fricción en los cambios de arma. Ya sabéis que Lifeweaver, para pasar de hacer daño a curar, hay un momento que tiene que girar la muñeca y en ese momento no estás haciendo nada. Otros héroes, como por ejemplo Hilari, Kiriko, tienen esa transición entre daño y sanación mucho más rápida. Entonces, muy probablemente, Lifeweaver va a poder hacer eso automáticamente, ese cambio va a ser automático, muy probablemente en un futuro. Y también están estudiando mejoras en la plataforma petaloide. Sí, sé que suena rarísimo, pero se llama así en español. Básicamente, a su pétalo, ¿vale? Quieren explorar cositas con su pétalo. No sabemos en qué sentido, no sabemos si te vas a subir y te va a bupear o va a hacer cualquier cosa muy loca, pero bueno, yo creo que sobre todo lo de los cambios de arma me parece súper positivo para el héroe. Y en cuanto a cambios de héroe, esto sería un poco todo lo que han comentado en este Developer Update. También han comentado una cosa interesante sobre el tema del counterswapping en el rol de tanque y es que siempre ha habido un debate en el 5 vs 5, 6 vs 6, los tanques son los mayores damnificados del cambio de 6 vs 6 a 5 vs 5 y es que se juega muchísimo al counterpeak. Es decir, tú te pillas un Winston, el enemigo se pilla un Rothug. Tú te pillas un Rothug, el enemigo se pilla un Mawa. Tú te pillas un Mawa, el enemigo se pilla una Orisa. Entonces, estamos todo el rato en un piedra, papel o tijera que es muy incómodo. Comentan a los desarrolladores que esto lleva en Overwatch toda la vida, que es esencia de Overwatch el tema de counterear, pero que sí que es verdad que en los tanques notan que ocurre demasiado frecuentemente. Entonces, comentan que están mejor, en una posición mejor que en anteriores seasons, pero que aún queda mucho trabajo en este aspecto que mejorar. Yo no sé cómo se podría solucionar esto, porque en Overwatch 2 introdujeron esta mecánica de que conservas un 15% de Ultimate al cambiar, en Overwatch 1 eso no existía. Así que a lo mejor perjudicar un poco más el counter swap podría ser interesante o hacer a los tanques más iguales para que no se puedan conterear tan fuerte entre ellos. Es que eso es más complicado. Al final, creo que es un problema muy inherente en el 5 vs 5, en el rol de tanques. Muy difícil balancear esto porque siempre se tienen que conterear uno a uno. Y esto ha sido todo en preguntas y respuestas. Este parche, probablemente, donde comentan sobre todo lo de Cassidy, que a mí es lo que más más interesante me parece, ¿no? Al final soy Ben Cassidy y me encanta. Lo de Reaper también puede ser muy interesante para la próxima season. Esto llegaría en unas 3 semanas o algo así, creo que es el tiempo que le queda a la temporada, más o menos. Así que pinta bastante interesante. Y para próximos vídeos, probablemente, chicos, os voy a hacer una tier list muy pronto porque ya sabéis que acaba de caer un nerfeo a Rothko que hace muy poquito iba a hacer la tier list pero han nerfeado a Rothko que entonces todo cambia mucho otra vez. Así que muy probablemente mañana o pasado os traiga una tier list. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios cuáles de estos cambios son los que más esperáis o más os han llamado la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en próximos streamings también en la plataforma verde en kick.com barra toniki y hasta la próxima, chicos. Adiós.